Bienvenidos a Música Pilar, en este video les vamos a presentar la UMC22 y la UM2. Vamos a empezar primero con la más económica y la más compacta. A simple vista vemos que es toda de plástico, las perillas, algunas son más blandas y otras mucho más difíciles de girar. Después vemos en la parte de adelante que tiene para Canon o línea, que sería la primera entrada, que viene con su señal y su clipeo. Después tenemos para otra línea, donde sería que podremos aumentar un plug para una guitarra, que viene también con su señal y su clipeo. Tiene Direct Monitor, que es para tus auriculares. Tenemos Power y 48V, que será para condenser y esto nos va a decir, se va a prender la luz cuando esté conectada. En la parte de arriba vemos que tenemos la línea de volumen 1, la línea 2 y el volumen del auricular. En la parte trasera vamos a ver que tenemos los RCA, que son para conectar los monitores, el USB, que sería para conectarlo a la computadora, que es la alimentación. Después tenemos el 48V, que ahora está apagado. Si lo tendríamos prendido, la luz esta se tendría que prender. Vamos a pasar ahora a la UMC22. Esta ya vemos que es toda metálica, la perilla. Las perillas son exactamente iguales, no necesitas hacer más presión en una para girarlo, son exactamente iguales. Empecemos. Tenemos entonces Canon o plug para conectar la primera línea, que viene también con su señal y su clipeo. Después tenemos la segunda entrada, que sería por plug, que además viene con su señal y su clipeo, cada una. Tenemos el Direct Monitor, que es para los auriculares, con su volumen. Lo único, que a diferencia de la otra, que es algo que suma mucho, que tiene preamplificador Midas, que eso ayuda mucho en el tema del sonido y es algo de mejor calidad. En cambio la VM2 tiene Zenith. Pasemos a la parte trasera. Tiene su alimentación, que sería por USB, 48V para el Phantom. Y lo que cambia acá, que tiene los monitores con plug. En cambio la VM2 tiene con RCA. Lo que estuve viendo al estar grabando con las placas, es que en algún momento, vos cuando estás grabando, y no ves que la señal de clipeo te avisa, igual se escucha distorsionado de vez en cuando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ya que si mayormente algunos lo bajan un poco más, hasta llegar al punto de que no clipee. Yo diría que le bajen más todavía, para que quede mejor. En cambio en la VM2 queda perfecto. Cuando te avisa que hay clipeo, bajar un poquito más y listo. Ahora vamos a pasar a lo que es las grabaciones de cada micrófono, así pueden escuchar sin ninguna ecualización. Antes de empezar con los audios, les voy a enseñar cómo instalar los drivers de su placa. Vamos a ir a Google, vamos a buscar Behringer UM2 o UMC22, dependiendo de qué placa usen. Nos va a salir el primer sitio, que va a ser la página oficial. Vamos a ir a Downloads, Drivers, y abajo en Descripción nos va a salir ASIO For All USB Audio Driver. A la derecha nos va a salir una flechita donde vamos a aceptar los términos y vamos a darle clic en Download. Nos va a enviar a una página web donde van a estar en diferentes idiomas. Nosotros vamos a elegir el idioma castellano. Vamos a guardar el archivo, vamos a esperar unos segundos y cuando se termine de descargar, vamos a abrir el programa para instalarlo. Cuando tenemos abierto el programa, vamos a darle en Siguiente, Acepto los términos de la licencia. Vamos a instalar por completo el programa. Una vez instalado, vamos a ir al icono de la derecha, el de altavoces, donde nos van a aparecer los altavoces, USB Audio Codec y el de auricular, Realtek Audio. Nosotros, para el que vamos a usar para grabar, va a ser USB Audio Codec. Además que hay que configurar en Cubase también para que tome la placa. Una vez abierto el programa, vamos a crear una pista donde vamos a empezar a grabar sin instalar ningún tipo de driver. Como ven, no aparece ningún tipo de señal, entonces no está pasando lo que estamos hablando por el micrófono. Entonces vamos a tener que ir a Configuración de dispositivos, Sistema de audio BST y en Sistema de audio BST tenemos que tener el que dice ASIO for All, que sería el de la Behringer. Abajo va a decir en otra parte ASIO for All, donde tenemos que seleccionar USB Audio Codec. Cerramos, vamos a ir de nuevo a Dispositivos, Conexiones BST, donde tenemos entradas y salidas. En dispositivo de audio tenemos que también seleccionar lo que sería ASIO for All. Y ya con eso tendríamos para empezar a hablar perfectamente en Cubase. Bienvenidos a Música Pilar. Muchas gracias por ver este video y le vamos a presentar la UM-2, una placa de sonido compacta, liviana y económica. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda o quieren saber de alguna otra placa, no duden en consultarme que vamos a estar haciendo próximos videos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Música 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 Música